A lo largo de toda la competencia hemos tenido viajes espectaculares con unos destinos increíbles donde la gastronomía siempre está presente. Hoy le toca a la capital del tango, a la reina del plata, a nuestra querida Buenos Aires. Me encanta que esta noche se le rinda honor. A nuestro Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad a la cual se le han rendido muchísimos homenajes a través de películas, poemas, canciones. Y todo la conocemos por su calle, su mística y ese no sé qué que la hace única en el mundo. Es por eso que esta noche ustedes van a tener una gran oportunidad de rendirle homenaje a Buenos Aires a través de una variada y extensa y muy diversa gastronomía que podemos encontrar en los 100 barrios porteños. En la ciudad de Buenos Aires, claro, la temática es esa. Hay que homenajear a nuestra querida cultura culinaria porteño. Van a tener 60 minutos para realizar un plato inspirado en Buenos Aires. Hay realmente una oferta amplia, como por ejemplo también las propuestas de las ferias callejeras y, sin olvidar, la cocina de vanguardia. Es como un poco amplio.